buenos días buenas tardes mi gente estamos haciendo otro videíto desde la finca caremar desde vegarta puerto rico este videíto va para nuestros suscriptores nuestros amigos que nos pidieron que hicieran un videíto de la quebrada y pues para complacerlo estoy aquí estoy mucho más abajo de la finca de la quebrada de mi casa y estoy aquí donde está este palo que se cayó es un árbol de laurel gigantesco que cayó aquí con con lo de la tormenta y todavía está duro porque esos laureles son duros y esto es un charco que hace que hace curvas un charco que hace curvas la quebrada sigue para arriba para allá que es para donde está la finca mía y mi casa y es una curva donde viene el agua viene así y después corta hacia acá y tenemos aquí en esta finca ese árbol que se ve aquí este es un árbol de mamey de mamey una fruta que es brown por fuera naranjada por dentro ahora mismo aparentemente no no tiene ya el cosecho debe habersele caído pero es un árbol de mamey una fruta muy buena alta en fibra y vitamina y esto esto que se ve aquí que parecen hojas de mata guineo no es otra cosa que una planta de gelicornia que se dan en la orilla de los ríos es familia de la gelicornia acá mucha gente le decía antes uña de diablo porque hecha esas flores ahí esa vez se puede dar un close up porque estoy no quiero meterme a esa área porque es esta esquina de aquí es como una arena bien blandita y los zapatos se me van a llenar de arena pero eso hecha de ahí si lo puedo esa flor que se ve amarilla allí se usa en ajeglos florales en ajeglos florales y es bastante cara y aquí están que ni botando la se acaban también la hay en roja esa es amarilla por aquí déjame ver si si puedo si puedo darle sin que me vaya a picar un animal por aquí que para acá abajo esto es un monte brutal o que yo creo que aquí estoy mira las hay ahí se ven allí y allí esa es la la amarilla se ve como borroso no sé se puede no se puede apreciar bien pero también aquí hay una hay una hay una cepa que las hecha roja y este este árbol que se cayó aquí fácilmente no serviría de puente es un árbol que está totalmente duro 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 de verdad y lleva desde el huracán que ya va a cumplir casi cuatro años y todavía está como como coco esas hojas que se ven ahí son de palma de helecho que los troncos cuando se secan la gente las usa para sembrar orquídeas y yo tengo varias porque por aquí cuando las crecientes bajan y al lado arriba que hay muchas palmas de esas hay de jumbes y caen al agua y el agua la jatra la trepa o yo la saco las tengo guardadas esta es una charquita no es muy honda algunos tres pies de profundidad lo que puede tener ahí y cuando venía bajando vi una tilapia quiere decir qué de algún modo brincaron la represa que yo le tengo allá arriba y se escaparon para acá abajo ok viste que me hundí ahí en ese ahorita vi cuando llegué en esta área de aquí había una tilapia y cogió hacia allá quiere decir que me están desertando de del criadero pero no importa porque la intención es esa que se propaguen y toda la quebrada pueda tener pesca ahora voy a ir subiendo voy a ir subiendo por la quebra para arriba y ok ya salí del charco ese de la curva que ves que es aquí la quebra coge así y después corta para allá y en esta finca esta no es mi finca mi finca bien arriba ya pero estoy por la parte abajo de la finca por la quebra por la quebra y hay muchas plantas medicinales que la gente desconoce pero bien 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 brutal y voy a enseñarles de las que encuentren les voy a enseñar algunas para que aquellas personas que vivieron en puerto rico y se fueron y pues estas cosas a veces les causa la nostalgia a otras le cae les causa recuerdos y gratos momentos tenemos aquí mira fácil la primera planta esta que está aquí esto que está aquí es la famosa insulina planta de insulina este esto uno coge la hoja la mastica y se traga la savia y eso te regula te baja el azúcar eso es la función de la insulina eso aquí es una plaga obviamente eso está por todos lados y aquí en el por ejemplo mira otra aquí está de insulina también y esta también es de insulina ahí es de insulina por todas partes de insulina y cómo se propaga mira aquí ves en la misma planta ella echa los hijos aéreos entonces tú viene y lo arranca y te llevas te llevas ese bulbo que por ahí mismo hechas raíces y siembra esto y ya tienes una planta nueva aquí no lo voy a sembrar porque no hace falta este esta otra que está aquí de hoja ancha bien grandota esta es la vaquinha la vaquinha se usa para para destruir o romper los cálculos renales biliares o prácticamente para romper las piedras este palito que se ve aquí tiene que ver obviamente haber bajado de la finca mía la semilla es un arbolito de noni eso se le nota por la hoja de noni el noni la parte de que la fruta es muy medicinal que todo mundo sabe lo que es el noni la hoja esta hoja tiernecita uno la pone sobre sobre el fuego sobre lo caliente y la la mortigua y la pone sobre un golpe para desinflamar es desinflamatoria la hoja ok y ésta está que está aquí que ahí ya vemos cuántas hay y si volteamos a vueltas que donde a la cámara mira allí hay y por ahí para arriba vete que ni votando la esa es la famosa vaquinha que se usa para romper las piedras de los riñones de la vesícula y donde quiera que salgan piedras seguimos por aquí para arriba por la quebradita ahí acaba de mirar las palomas turcas ahí están volando mirarlas ahí palomas turcas mira dónde van eso están botas aquí lo que es la paloma turca y la paloma la tórtola de la ala blanca mezcla con collarina eso aquí es una plaga ok seguimos por aquí para arriba esto es coitre coitre cebra le dicen coitre cebra o coitre variegado eso le encanta a las gallinas yo vengo siempre no he bajado hasta acá porque allá arriba también tengo pero mira ahí acaba de aterrizar otra tremenda paloma turca a ver si la puedo no sé la cámara me está como que no me está enfocando bien una paloma turca o paloma sabanera escucha esa es una hembra cuando hace ese sonido es hembra el macho hace otro sonido diferente como el de ese es el que hace el macho y ese es la hembra así que la que aterrizó ahí es hembra ahora se oye a lo lejos el macho la re continua es la hembra ve seguimos por aquí esto es berenjena así marrona que eso siempre en los ríos abundan de hecho esta berenjena supuestamente este es el fruto supuestamente es venenoso pero a esta planta uno le puede injertar berenjena regular y se dan porque son de la misma familia lo único que es una es comestible la otra no ok aquí en este charco siempre nosotros pescamos buenos camarones en este palo que sube aquí este palo que sube aquí donde se ve la manchita anaranjada como dos pies más para abajo no me voy a pegar mucho porque le pasé por el la bolita ahí hay dentro el tronco tiene un hueco y ahí se metió una colmena no sé si no sé si se puede ver porque esta cámara no me está enfocando claramente mira otro pájaro ahí un pájaro que te jizo aquí ese es un solsal ese que se ve ahí ese es un solsal un solsal solsales ellos comen mucho insecto me imagino que vendría a darse un banquete de abejas ahí exactamente ahí abajo es donde está el enjambre metido aquí hay que pasar uff están alborotas aquí hay que pasar haciendo el menos cuidado posible porque se levantan y las que son soldados siempre nos van a atacar ahí está la colmena es una colmena de poquitas abejas y abejas pequeñitas pero yo mejor me voy antes que me piquen ok está bien fácil para sacar porque está bajita ya compré los trajes los trajes para sacarla en este charco aquí siempre que vemos cuevas en las orillas de la tierra así ahí se mete el camarón el boquihuayo el grandote camarones de a libra de dos libras se meten ahí me voy porque hay abejas jondeándome quiere decir que están advirtiéndome como que vete porque te picamos seguimos por aquí para arriba estos son algunos de los tronquitos que han caído del huracán árboles de tulipán africano que acá le dicen meaíto mira aquí tengo aquí se ve de cerca la uña del diablo o la helicornia como se conoce en realidad el nombre es helicornia y acá pues la gente pues le pone el nombre a todo le dicen uña de diablo eso se se cultiva y se vende como ajeglo floral ok ya estamos llegando a la finca mía ya estamos llegando a mi finca ok ya estamos cerquita de la finca aquí en esta quebradita eh desde el charco aquel que yo mostré que es allá abajo bien abajo allá desde allá abajo hasta el charco hondo que queda por allá arriba a veces yo vengo con con mi hijo Marco y de mano pescando de mano le cogemos una libra de guávara que son los camarones esos chágara guávara whatever le cogemos como una libra a mano también con el con la maquinita que es una electro de bajo voltaje damos un toquecito de corriente y ellas salen y las cogemos y las otras pues se van pero aquí hay mucha pesca de guávara si no cogemos una botella de pesicola le cortamos el embudo y lo metemos hacia adentro inverso y le echamos galletas por soda y al otro día viene y la encuentra llena de camarones y gupi y cuantas cosas mira ahí ya estamos en la finca ya ahí es donde yo tenía sembrados los hongos y ahí están los espeques de la finca aquí de cerquita te voy a enseñar esta mírala ahí esa es la uña del diablo o gelicornia como en realidad se llama ves escucha los pajaritos mira 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 un picaflor mira un picaflor mira un picaflor mira un picaflor dos picaflores vienen a chuparle a chuparle el néctar de la flor y también a veces vienen porque esa uña como es así en esta forma así se llenan de agua y allá los pájaros toman agua de ahí tuvimos ese privilegio de ver dos picaflores picaflores ok y ahí está mi finca ya desde aquí se escuchan los gansos que por fin conseguí el ganso macho para la ganza así que espero que para la próxima temporada ya la haya pisado y pueda tener sus gansitos en esta temporada que terminó hace como una semana atrás o sea que es cuando ya deja de poner me puso 12 12 huevos que me los comí todito porque no tenía ganso cuando eso así que esa es mi finca y aquí está la quebrada ahí está mi árbol de pumas rosa mira también pegaba pegaba la colindancia de mi finca mira como está la helicornia esa y en tiempo de en tiempo de escasez y en tiempo de hambre y para los que caminan por el monte que no saben qué cosas comer esto que está aquí le llaman árbol de higuillo o jabuejatón porque este este es el fruto este es el fruto que se come pero ahora no sirve porque está verde esto se tiene que madurar y se pone como como un gris oscuro como un charcoal grey cuando tú le haces así y se desprende suavecito entonces tú lo coges y lo lo haces así con los dedos le haces así con los dedos para arriba lo pelas y te lo chupas y es como una arenilla dulce eso se come higuillo ok ahí está mi finca ahí está mi finca por ahí para arriba allá arriba se ve parte de lo que es la casa las antenas de transmisión de radio y seguimos por aquí este árbol que se ve gigantesco aquí es un árbol de magas esa es la flor la flor de Puerto Rico la flor la flor de emblema ok aquí está otro árbol de laurel desde el huracán quiero que vean que están mira llevan cuatro años y están que no le entra ni un clavo de duras que están voy a seguir por por dentro del agua se van a disculpar el movimiento de la cámara tan brusco pero imagínate caminando por este pedregal aquí está mi finca aquí está mi árbol de achiote que en realidad eso fue lo que bajé pero me acordé que me habían pedido este video y quise hacer el video primero y después voy a venir aquí a este árbol de achiote a coger el achiote para hacer manteca de achiote para darle color a las comidas mira como está ahí ya está lleno árbol de achiote y seguimos por aquí para arriba y aquí llegamos a lo que es la la jeprecita que yo tengo ves y de aquí para arriba es que está la siembra de tilapia aquí estoy en en mi estanque ahí están las malangas café y todo eso para arriba seguimos vamos a seguir un poquito más para arriba a ver hasta donde podemos llegar para mostrarles lo lindo de esta aquí hay otra siembra de malangas esto es un arbolito de mulberry con este arbolito se hacen dulces se hacen vino jugo refresco lo que usted quiera aquí están los los patitos que los enseñe ahorita por ahí van las las tilapias rojas la vez como puedo pasar por aquí sin que me vaya a caer al agua aquí acabo de meterme en el agua ahí se ve detrás de esa piedra se ve el guapote que es un pez bien bien corpulento tiene mucha mucha carne pero allá abajo en la sombrita ahí se ve mira ahí ahí se ve la cara de ese de ese animal prácticamente aquí se pasan las tilapias rojas pero también debajo de todos estos escombros y todas estas piedras se mete el camarón acá decimos camarón boquiguayo porque son bien grandes acabo de ver que por ahí para adentro se metió una tilapia por debajo de los palos aquí a veces en estos árboles que se quedaron aquí varados ahí encima de estos árboles se trepan las tortugas en realidad son icoteas icoteas dicen acá icoteas son de esas de agua dulce y aquí estamos llegando a lo que es el charco donde nosotros lo usamos de piscina pero ahora mira mira otra tilapia gigantesca ahí mira a ver si la puedo no no estoy viendo bien pero hay una tilapia grande ahí se ve bonita quiere decir que están por ahí y por todas partes se están moviendo vamos a ver si se ven mira donde va uff salió dispara por ahí para abajo ok y la mayoría de ellas están acá aunque usted no lo crea yo las he visto cuando por entre medio esas piedras hacen así y suben para allá este es el charco que yo tengo de recrearme de bañarme pero ahora como estamos en tiempo en tiempo donde no ha llovido mucho pues no me gusta meterme porque el agua tiene mucho sedimento y y muchas cosas y como que no me gusta me gusta meterme cuando ha llovido que ya yo sé que bajo una creciente se limpió se llevó todos esos sedimientos el limo y todas esas cosas pero ahora mismo no se ve nada pero tú tiras y hay unas chopas ahí uff unas tilapias brutales aquí yo vengo con el hijo mío a hacer competencia primero que pesque es más grande que pesque jifuagatas están ahí pero no se ven entonces por acá esta es parte del camino que va para el rancho de las gallinas ahí donde están los limones y las toronjas a sembrar y por el lado aquí va acá del charco le veo unos tiradores yelvicidas porque esto se había perdido bien brutal podemos cruzar por la parte de arriba del charco y verlo desde otro desde otro ángulo así como se ve el charco desde donde mismo estoy parado de aquí mismo yo brincaba de cabeza y sigue mira esto para que vean que hace tiempo que no entra ni camina nadie esto está perdido en la maleza todo esto la creciente cuando baja jaspa como si metiera en una máquina y eso queda brutal de lindo por estos chojos por aquí que es lo que me está manteniendo viva está quebrado este chojito todos estos chojitos escucha y yo me siento en esta piedrita aquí y con solamente escuchar ese chojito ya eso uno se gelaja bien brutal ya eso ve pero ahora mismo me estoy tratando de pasar por acá pero veo como que el acceso el acceso está bien bloqueado y yo creo que no voy a coger con este sol y esta calor como que no voy a tratar déjame ver si puedo pasar si no termino el video aquí porque esto está como decimos nosotros acá en Puerto Rico esto está bien perdido bien perdido mira como está esto y esto era todo esto estaba bien bien limpio y ahora mismo casi no hay ni por dónde caminar de tan perdido que se ve esto está peligroso para pasar pero no mira los hongos hongos orejas orejas de palo dicen aquí orejas de palo viejas voy a tratar de avanzar un poquito más pero no está fácil no está fácil pasar por esta perdición que hay aquí telas de araña me pegué un tocón allí y parece que tenía hormigas bravas me picaron me picaron las hormigas me picaron las hormigas las telas de araña son inmensas esto está bien perdido aquí hacía tiempo que no subía para acá esto está bien perdido un día está la jodilla en un babote un babote de arena allá arriba hay una cepa de bambú ahí en el tronco de esa bambú en realidad esto era un camino de máquina que viene desde el cancho de la gallina subía por aquí y pasaba por el tronco de esas bambú y se conectaba con otro bagio de aquí de Vegalta miren las telarañas viste demasiado demasiadas telarañas aquí hubo otro tremendo mira para allá estoy aquí tumbando telarañas para poder pasar aquí hubo un dejumbe mira esto esto no estaba así esto no estaba así esto está bien feo para pasar a ver esto está bien feo para pasar mira ahí uh el camino está bien perdido yo creo que hasta aquí voy a déjame ver si puedo si puedo pasar para acá sin darme un golpe hay un dejumbe aquí hay un derrumbe este palo que llevo en las manos la función es que vaya al frente mío tumbándome todas las telarañas porque si no me las llevo con la cara ve aquí voy a contar la telaraña ahí está la cepa de la bambúa mira las palmas de helecho que les hablé ahorita esas palmas de helecho crecen en la orilla de la quebrada y cuando las crecientes vienen pues hay dejumbes y esos dejumbes las tiran al agua y entonces bajan con la creciente bajan hasta allá hasta cerca de la finca donde yo las cojo las rescato y cuando subo por aquí a veces pues si son pequeñas pues me las llevo ve míralas ahí esa es la palma de helecho ahí hay otro árbol de pumajosa de las cojas dame si si puedo pasar por aquí por entremedio de esta maleza esto está bien perdido bien 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 perdido y bien modificado esto no era para nada mira todas estas que están aquí son palmas de helecho míralas en la misma cuenca de río cuando crece se dejumba y caen al agua y se van por ahí para abajo aquí estoy en la cepa de la bambúa aquí hay otro charco que siempre hay buen camarón siempre que vengo hay buenos camarones y ahora déjame ver si puedo entrar aquí siento que me camina algo por la cara una araña parece ve hay buen ya para acá es como mucha arena me hundí me hundí y me hundí en la arena bueno hasta aquí yo creo que voy a llegar porque de ahí para aquí ya yo sé lo que hay y para allá aquí como que no me voy a aventurar lo que hice traer hasta aquí hasta la cepa de bambú que tenemos bambú es una bambúa bien gorda bien buena para hacer lo que queramos cojales y algunos muebles cualquiera son bambú de mira algunas miden hasta 5 o 6 pulgadas de gruesa y mira ahora mismo mira donde están haciendo otra palma de helecho mira como está la insulina aquí y vaquiña estos son arbolitos de pumajosa porque obviamente caen de ahí de ese árbol y las semillas crecen bueno mi gente para no recuerdo el nombre de quien me pidió el video me va a perdonar este este es el videito para complacerte de la quebrada aquí estoy un poquito bien arriba de la finca de la finca de que tengo y voy a seguir bajando hasta llegar nuevamente a la finca me van a perdonar la calidad de de video por el movimiento y posiblemente cuando traté de hacerlo los acercamientos pues celular pues como que se negó a dármelo se pone borroso eso es lo malo de grabar con celular pero eso es lo que tengo por el momento estoy pensando en el futuro comprarme una gopro pues obviamente la calidad del video es mucho mejor pero pues no tengo echado para una gopro ahora pero como quiera podemos seguir grabando mientras tanto con el celular aquí voy a hacer un acto para coger el aire esto es otra de las cosas que nosotros por el monte cuando caminamos podemos comer ve son son estas estas semillas que son las cosas que comen las palomas esto es lo que las palomas buscan la paloma turca les gusta mucho eso no sé cómo se llama pero aquí está también el higuillo y esas son las cosas que nosotros comemos aparte de lo que aparezca por ahí se aparece en China lleno maduro parcha todo lo que aparece pero lo comemos aquí hubo un derrumbe bien heavy así que yo voy a volar por encima de este por encima de este derrumbe a ver cómo yo me trepo por aquí aquí voy a poder pasar otra vez para el lado de acá ok estas son las cosas que cuando llueve pues todo esto se derrumba seguimos bajando por aquí mira aquí tenemos otra mata de de helicornia amarilla ahora si la tenemos cerquitita mira que linda se ve miran ahí helicornia amarilla cuando hay aniversario cuando hay cumpleaños pues yo vengo con el hijo mío y cortamos unas poquitas de esas flores hojas y amarillas y alguna otra hoja de lecho y cosas que que se vean bonitas y con eso hacemos un ajeglito floral eso lo ponemos en la mesa la doña con una buena comidita y cuando viene se emociona hay que hay que tratarla bien vamos bajando nuevamente mira para allá como se perdió todo esto aquí buena hierba tan bueno para tener un par de cabros tengo algo caminando tengo arañas caminándome por la cabeza esto es hierba king grass que es como la caña acá se llama así king grass hierba rey en otros sitios le dicen hierba merque ay bendito voy por aquí debajo de toda esta maleza de nuevo y ya estamos casi llegando a mi finca donde se ve ese árbol grande ahí árbol de bucal y aquellos dos árboles de allá es donde están canchas las gallinas así que ya estamos llegando casi sin vida mira voy a contar la tela araña aquí deja tumbarla para no llevármela ok está bien bien mira las crecientes cuando traen toda la porquería que hay en el agua se amontonan aquí vamos a ver si podemos cruzar sin que este palo se parta uy bueno por debajo de este monte me tengo que meter ahora nombre de dios por este monte me tengo que meter por causa de la fanaticada y aquí hay una sombrita bien linda debajo de este árbol de pumajosas un árbol de pumajosas silvestres que son pumajosas de giro lo que llaman aquí pumajosas amarillas miralas ahí esas pumajosas son bien dulces cuando están amarillas son pumajosas silvestres que se dan siempre donde hay giro y quebradas miralas aquí aquí está más cerca míralas aquí pumajosas mira aquí hay una esta no se va a perdonar porque esta está no está madura pero está pintada amarillita míralas aquí esta es la que me va a calmar aquí la sed y me va a subir los niveles de azúcar en lo que llego a tomar agua la pepa para estar pintada está bien dulce está buena mira nada más con estar sentado en esta piedrita escuchando ese chojito y en esta sombrita que da el arbolito de pumajosa mira aparte de la maleza que tiene hace una brisita fresca y si yo quiero con estas piedritas de aquí las recojo así para abajo y hago una jeprecita aquí y hago eso una pocetita y ahí me acuesto sobre esa ese charco y me refresco pero vuelvo y digo la quebrada tiene mucho limo porque hace tiempo no llueve y no me gusta hacerlo porque el limo da piquiña da picor cuando la quebrada crece que se lleva todo ese limo y todo eso entonces uno viene hace la poceta se mete y se refresca bien buena gente aquí estamos nuevamente ya mira como está la vaquiña mira como está el coitre este coitre silvestre que se da en el monte eso es bueno para gallina cuando yo tenía cabra se jactaban de eso este es el charquito y ahí está el camino de donde está cancha la gallina y ese es el video para complacer a nuestra gente que nos sigue por nuestro canal de youtube de todo un poco con don carlos o lo puede encontrar como carlos d de daniel carlos de lugo hernández ese es mi canal de youtube nos puede seguir nos puede dar like en la casilla abajo deja los comentarios positivos si te gusta y si no te gusta pues que más da quien va a impedir que yo quien va a impedir que ustedes escriban algo nadie deja su comentario positivo o negativo yo los leo me río otros me dan pena pero ni modo mira lo que estaba diciendo ahorita encima del palo mira la jicotea allí ahí está la jicotea mira la ahí hay de todo ves la jicotea jico o jico no sé cómo si es jicotea o jicotea para ver como sea subimos por aquí por este caminito que yo tengo ves y llego a mi siembra de limones dulces y de toronja ya estoy en el camino de donde está el gancho de las gallinas y acá arriba está el charco el charco y acabo de subir por toda esa maleza por ahí por allá detrás de esos palos y di la vuelta por detrás de la montaña hasta allá hasta donde está la cepa de bambúa que es un poquito arriba así que esa es la que hay espero haberlo complacido aquí tengo mi arbolito de almendro que yo espero que pronto empiece a echar la almendra porque la vamos a cosechar y con eso hacemos dulce de almendra se rompen y se tuestan se echa azúcar y se hace un dulcecito de almendra mis arbolitos de limón dulce y de toronja así que salimos por la parte arriba de la finca ok aquí está la crianza de las pollonas que ya se bebieron todo el agua y las gallinas ponedoras ahí están los patos allá abajo en las represas bañándose ok hace una brisa espectacular que es lo que me hacía falta brisa porque estoy asfixiado de cojas de las gallinas y para colmo ahora tengo que volver a bajar porque me acordé que vine por un achiote y dejé el saco y el machete por allá abajo botado y el stand de la cámara estoy bajando de nuevo para la finca finca caremal desde Vega Alta Puerto Rico si no llueve se nos va a poner la piña agria porque el café está pidiendo agua agrito ok miren los patos ahí ok ahí está la patería ahí están los patos y ahí están los patitos y volvemos para acá a buscar nuestros achiote nuestro achiote nuestro achiote así que estamos aquí mira donde está la gansa lo más seguro anda por ahí comiéndome los hijos de guineo cuando salen los hijos de guineo me los come estoy velando estoy velando me coge los hijos de guineo me los come los es barata con el pico aquí estamos ahora estoy en la parte final de la finca la parte final de la finca mira lo que hace la gansa estas son las gracias que hace la gansa mira los hijos de guineo como se los come mira ves eso lo que hace por acá abajo este ganchito que hice aquí es la esquina de la colindancia de la finca que sube por ahí para arriba mi gente aquí los voy a dejar con ese videito espero que les haya gustado espero que queden complacidos ya no puedo más estoy asfixiado necesito agua y ahora voy por ese achiote así que el señor les continúa bendiciendo Dios le bendiga si no estás suscrito a mi canal suscríbete y gracias a todos los que ya se han suscrito seguimos cada día creciendo ya vamos por 160 y pico creo que 160 o algo así por ahí así que gracias a todos aquellos que últimamente se han suscrito a mi canal espero que les guste y lo más importante que pueda aprender muchas de las técnicas que nosotros usamos aquí en Puerto Rico en siembra y cosecha ok así que Dios les guarde y si creían que yo no tenía helicornia de las colorado ñe diablo míralas ahí por montones y acá ni se diga así que con eso los dejo Dios las bendiga será hasta un próximo video chaito chaito páselan bien siempre un placer